60 dibujantes de cómic de todo el mundo han recreado viñetas e ilustraciones de algunos de los cuadros más universales, desde Goya a Picasso. El arte en el cómic, que así es como se llama esta exposición, reúne estos cuadros en la Fundación Telefónica en Madrid. Son versiones o homenajes que los dibujantes de cómic hacen a los grandes pintores que les gustan, a los cuadros preferidos, a estilos pintóricos concretos que les gustan mucho. Una exposición que reúne a reconocidos dibujantes de cómic procedentes de todo el mundo. Son todos grandísimos dibujantes, algunos más mayores, otros más jóvenes, todos son profesionales muy reconocidos, los hay españoles, como pueden ser Miguel Gallardo, como puede ser Miguel Ángel Martín, como puede ser Julio Serrano. Poco a poco el cómic se ha consagrado en el mundo del arte, tanto es así que algunas obras de este tipo ya han estado expuestas en los museos más importantes. El cómic ha entrado por fin en los museos y partiendo del Museo del Louvre, que le abre las puertas y edita su propia colección, pues otros museos como el Museo d'Oxé, como el Thyssen-Bornemisa, como el Joss-Pompidou de París. Además, para el público es una manera más divertida de conocer cuadros históricos. Más que todo para llegar a la juventud, que últimamente se mueve más por estas nuevas tendencias que son las del cómic. Todos tienen influencias de distintos pintores, muy reconocidos, muy consagrados y es una exposición muy sencilla, que se entiende muy bien, con mucha ironía. El arte en el cómic permanecerá expuesto en la Fundación Telefónica en Madrid hasta el próximo 15 de mayo.